Planificar es la clave del éxito de toda sesión comunicativa virtual. Si usted es la persona que está organizando la sesión, piense de antemano en la duración total de la misma, en el tiempo que va a dedicar a cada tema y al cierre. Se recomienda comunicar al inicio de la sesión estos tiempos a todas las personas participantes, así como la metodología a seguir. También es recomendable elaborar un plan de trabajo donde estén todos los puntos claves a desarrollar, tomando en cuenta el tiempo que se le va a dedicar a cada uno durante la sesión. Considere también el tiempo y los momentos para ceder la palabra a las demás personas participantes, ya que es importante que la sesión sea participativa e inclusiva. Y recuerde que la herramienta de levantar la mano y otras aplicaciones como Mentimeter y Padlet pueden facilitar la participación y la interacción. Tenga en cuenta un tiempo de cierre para recapitular los temas abordados, los objetivos y anunciar los pasos siguientes y las tareas. Se recomienda tener a mano y ordenado en una sola carpeta todo el material que va a utilizar durante la sesión, ya sean enlaces, PowerPoint, documentos u otros, para no perder tiempo buscándolos. Si va a utilizar material extraído de Internet, es mejor tenerlo descargado en su computadora. Si los micrófonos están en silencio, considere canales de comunicación alternativos, como por ejemplo el chat, para que usted y todas las personas participantes puedan enviar y tener acceso a archivos, videos y demás información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!